Arriba, abajo, arriba, abajo, abajo No la como la pocaracha Arriba, abajo, arriba, abajo Para meter el baile, para meter el baile, mira, mira A mí me gusta el flow de la pocaracha Cuando le echa un flit, hace así y se emborracha No me gusta el flow de la pocaracha Cuando le echa un flit, hace así y se emborracha Y se emborracha, se emborracha Y se emborracha, se emborracha Ajá, písala, písala, písala Písala, písala, písala La cocaracha, que no puede caminar con polifalda La jugadita va a dar la cocaracha Que no puede caminar con polifalda Para igual la cosa con la cocaracha Cuando le echa un fin, hace así y se emborracha A mí me gusta el flor de la cucaracha Cuando le echa un fin, hace así y se emborracha Y se emborracha, y se emborracha Y se emborracha, y se emborracha La cucaracha, písala, písala, písala Y se emborracha, písala, písala, písala Arriba, abajo, arriba, abajo Arriba, abajo, arriba, abajo Vuela como blanco caracha Vuela como blanco caracha